Nosotros, en este momento, la provincia de Ita, estamos pasando por una situación ángila por el tema del agua. Todos sabemos en realidad cuál es la situación que estamos pasando. Pero ahora ha surgido otra situación más preocupante para toda la población. Bueno, aparte de que no tenemos agua, nos hemos dado con la sorpresa que han aumentado las tarifas del agua tarifaria. Como les vuelvo a repetir, aparte de que no tenemos agua en nuestros domicilios, en nuestros hogares, que tenemos con sectores por horas, ahora nos damos con la sorpresa que las cunas, por intermedio de un informe que ha emitido, que se aplica en una fecha, han decretado el aumento del agua por consumo, por petraje, alicúdico. Entonces, nosotros, en realidad, la población de Ita, ustedes lo saben, durante años ha pasado por esta sequía de agua. Se anunciaron muchos proyectos para la solución del agua, pero jamás se realizó. Yo tengo 62 años ya cumplidos, y desgraciadamente vengo padeciendo este tema de agua hace más de 30 años. Yo vivo en el sector de Alpomayo, ustedes lo conocen, el nuevo pueblo joven de Ita. Durante muchos años, nosotros sufrimos el tema del agua, tenemos pilotes. Gracias a un organismo internacional de la Sun Canadá, que nos instaló los buzones, tuvimos agua potable en nuestros domicilios. Pero después de esa fecha, nadie, ningún organismo del Estado ha hecho nada por mejorar los servicios en la margen izquierda. Aparte de eso, el Ica, también, igual manera, hay sectores que tienen agua todo el día, pero hay sectores que no tienen agua, tienen agua por horas nada más. Entonces, eso se refleja en la política de Bambica, que jamás ha hecho nada por solucionar el tema del agua potable en nuestra ciudad. Y más, ahora, nosotros nos damos con la gran sorpresa con todos los compañeros de acá, de los diversos sectores que estamos acá reunidos, que ellos también están sufriendo la misma situación. Incluso, hemos tenido que recurrir a las cisternas para que nos abastecan de agua, porque los niños no tienen agua en sus hogares. Tenemos que acarrear agua en baile, cilindros y todas esas cosas. Entonces, ¿qué hacemos ante esta realidad? Es muy triste saber, ¿no?, que aparte de lo que no tenemos agua, ahora nos aumenta la tarifa. Entonces, yo quiero, por la vez de ustedes que están presentes, que difundan esta situación. Esta copopatoria la hacemos para que se tome en cuenta a la población que verdaderamente sufre esta situación del agua, porque no tenemos agua en nuestros domicilios. Acá están solo los compañeros, pero en su momento vamos a comentar en qué lugares ellos viven, en qué lugares no hay agua. Ningún alcalde jamás ha hecho nada por solucionar este problema. Ningún alcalde, ya ni el presidente de la región, que un momento dijo que va a haber agua para Ica todo el año. Incluso el agua que también utilizan los agricultores. Ahora, las agroexportadoras utilizan agua potable para regar sus entríos y nos perjudican a nosotros. Hay sectores que la tapa ya está sobre el suelo y eso perjudica a la población. Y eso tenemos que difundirlo a ustedes como periodistas, ¿no? Por favor de si poco que hagan estas denuncias. Porque no es posible que ahora nos desfrutamos de agua mientras las agroexportadoras ellas rían sus entríos con agua potable. Entonces, acá, yo quisiera, ¿no?, que los compañeros, los señores dirigentes también participen y denuncien. No solamente yo soy la única persona que está, por favor, empecemos con el compañero, para que cada uno de ellos también denuncien la situación que están pasando por sus lugares. Le dejo a los compañeros de la región. Gracias.